El estilo de la Biblia 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 Cuéntanos, Nina He visto todas las canciones y he visto que las canciones son muy inspiradas a un estilo muy brasileño tienen una voz de jazz una voz preciosa ¿Cómo se inspiró? Billy Holiday Carmen Miranda Noel Rosa y Louis Armstrong Santana The Beatles Ocibiza ¿Cuánto tiempo lleva cantando? Cuando era pequeñina, gustaba de cantar y gustaba de hacer mi madre y mi hermanzina riren ¿Cómo cantar ópera? Sí ¿También tiene un estilo muy artístico? ¿Canta con mucho amor? ¿Es muy inspirada por él? Sí, yo tengo mucho amor Mucho amor Yo perdí mi padre cuando fui morar en Londres entonces creo que estoy buscando mi padre en todos los lugares En todos los lugares y también entiendo que le gusta ir a Brasil todos los años Sí, yo quiero morar en Brasil ¿Quiero vivir en Brasil? Sí, sí, sí ¿No quieres vivir en Londres? No No, ¿por qué? Porque me gusta mucho más de Brasil Soy muy brasileña Pero tengo mis hijos aquí y sé que hay cosas buenas muy buenas de Londres que la educación es para todos la salud es para todos En Brasil está muy dividido errado totalmente errado quien está encima ¡Paf! Nosotros Pero eso es muy latino muy latinoamericano Sí Un problema Problemas latinoamericanas pero sigue siendo nuestra tierra donde todos queremos Inglaterra está un poco así también Un poco así 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 Tengo entendido que todas las bandas con las que tú cantas has tenido muchísima suerte porque son unas bandas extraordinarias Sí 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 Todo el mundo que yo yo consigo yo creo que porque yo soy peche yo consigo entrar en el río y ahí el peche llega y encuentro otros peches legales Entonces, Ellen por ejemplo yo estaba en Salvador y fui ver un show increíble y mi predileta cantora de la noche fue Ellen y acabé hablando con ella después y ahora ella está aquí y el Silas también conocí en Salvador y él va a tocar hoy va a ser yo creo que lo que siempre quiero hacer en Londres es mostrar música brasileña porque yo creo que es una manera de los ingleses poder sentir Brasil sin tener que ir y con mi inglés yo puedo traducir las letras los sentimientos de las letras que hay en la música que los ingleses senten pero no saben las letras y puedo mostrar que no es solo una música que parece muy alegre muchas veces es muy triste y el samba está hablando de problemas serísimos en la vida pero la música levanta el espíritu ¿Qué piensas de Santana? amo Santana amo Santana amo Santana amo Santana da época antiga dos anos 70 a Braxa Santana este disco es mi disco predileto mi sueño es trabajar con Carlos Santana Mi gente hermosa en la radio de Akulco ha sido un placer hablar con ustedes y deseo hablar con ustedes mucho más quiero hablar más con ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video